Ha comenzado la primavera y desde aquí, desde la montaña bloguera, estaremos compartiendo con ustedes videos de diferentes lugares, lugares muy interesantes y con lindos paisajes que también ustedes pueden considerar para sus vacaciones. Hoy estoy de visita en un lugar muy bonito de apartamentos. Venimos a visitar a unos amigos, pero quiero que me acompañen a este bonito lugar porque tiene todo combinado. Hay montaña, hay muchos ríos, lagos, tantos lugares hermosos que hay aquí en la montaña. Pero sobre todo me llama la atención una tranquilidad que se siente aquí, aunque parece como un lugar de apartamentos, como de la ciudad, pero realmente está en medio de una montaña. Acompáñenme. Y miren lo que me encontré en este parque. Ahí están los patos reposando. No los podemos molestar. Este lugar lo cuidan mucho. Pero está muy impresionante porque está bastante tranquilo. Y sobre todo que más arriba está una ciudad de montaña sobre la roca. Vamos por este lado. Empecemos nuestro recorrido. Iré despacio para que ustedes también se relajen en este hermoso lugar. Una zona muy, muy tranquila. Y me gusta cómo cuidan este lugar. Le dan mucho mantenimiento. Veamos. Por aquí están los patos. Y por aquí, una fuente que refresca este ambiente. Vamos a continuar. Vamos a hacer una caminata. Y aunque está un poco fresco, pero nosotros aquí andamos bastante arrepentidos. Así está, hermosa tarde. Vamos a seguir en esta caminata. Si se pueden fijar ahí al fondo, rodeada de montañas. Un lugar muy bonito. Estamos en la señal de la montaña. Y vamos a empezar la caminata. Una linda tarde. Y las personas son muy amables. Y es que cuando nos encontramos en un lugar así, donde hay mucha naturaleza, hay como mucha tranquilidad. Allá atrás, a mis espaldas, ha quedado la montaña. Pero nosotros vamos a buscar aquí, esta caminata. Vamos a buscar aquí, esta caminata. Y volvemos por este lado, para que vean la amplitud. Estamos en este hermoso lugar, llamado Sinal Mountain. Pero estamos en un vecindario que es muy concurrido. Las personas salen a caminar todas las tardes. Y ya se acostumbraron a las temperaturas. Y nosotros también tenemos que ponernos a caminar. Vamos caminando. Vamos avanzando. La meta de este video es mostrarles también la parte de atrás de la montaña. Todo esto, en medio de la montaña. En el corazón de la montaña. Para allá hay una caminata también. Que vamos a verla. No vamos a entrar. Porque ya es tarde. Y quiero mostrarles. Al fondo, caminatas por todos lados. Como les decía. También, el motivo de este video es para que ustedes conozcan. Por si no conocen estos lugares. Ahora sí, creo que ya nos estamos aproximando al punto. Para ver la parte de atrás de una montaña. Pero si ustedes se fijan. Este vecindario. Que está aquí. Está al otro lado de la montaña. Es una montaña muy grande. Donde hay casas sobre la roca. Es una ciudad como de roca. Es allá. Así se mira. Pero nosotros vamos a caminar. Tiene su propio parque. Que es el que está allá al fondo. Así son estos lugares. Estos complejos de apartamentos. Que están rodeados realmente. De una gran montaña. Look Up Mountain. Cómo es la forma de vida. De las personas de este lugar. Mira qué bonito arbolito. Ya se acerca la primavera. En fin. Un gran lugar. De montaña. Mucha calma. Mucha paz. Y les llevo este video. Para que también ustedes se relajen. Y puedan ver. Estos bonitos parques. De las montañas. Ahora sí. Vamos a ver. Si podemos irnos para este lado. Para poder. Ver. Desde este punto. Desde este punto. Lo que es. Esa gran montaña. Miren qué bonita. Para recrearse. Y aquí. Para hacer ejercicio. Esta es la zona de los adultos. Y aquí. Y aquí. A ver. Cuál de estos hacemos. Si es que puedo. U Owner. Uoma.